Más de 40 grupos de mascaradas tomarán Cartago el próximo 31 de octubre. En el marco de la celebración del Día de la Mascarada Costarricense, por lo que ese día se estará llevando a cabo el pasacalle de la mascarada tradicional. El evento es organizado por el Colegio Universitario de Cartago. La actividad tendrá lugar el 18 aniversario del encuentro de la mascarada tradicional costarricense en la avenida central de la ciudad de Cartago. Esta se estará desarrollando de la Iglesia de María Auxiliadora hasta la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles a partir de las 6 de la tarde. La actividad tendrá más de 40 cimarronas mascaradas y grupos folclóricos costarricenses, además de grupos invitados de Panamá, Colombia y México, que se reunirán en el centro de la ciudad de la antigua metrópoli para llenar de alegría a miles de espectadores que esperan siempre esta actividad. Las autoridades del Colegio Universitario de Cartago aseguran que en esta ocasión la mascarada Santa Cruceña y la cimarrona, la original domingueña, serán las dedicadas del pasacalle. El próximo domingo, 29 de octubre, los vecinos de Paraíso disfrutarán a lo grande del desfile por el Día Nacional de la Mascarada. Con participación de grupos de todo el país, la actividad promete reunir cerca de 50 agrupaciones que darán vida y color al pasacalle, que arrancará eso de las 5 de la tarde desde el cementerio de la localidad hasta el centro del cantón. El pasacalles cumple este 2017 14 años de realizarse en Paraíso, en busca de rescatar las tradiciones originarias de nuestro país. Y junto al que se lleva a cabo en el centro de Cartago, son de los más grandes a nivel nacional, por lo que son visitados por personas de todo el país. Este fue un reporte de Tatiana Ramírez para el Espacio Contacto 60. ¡Gracias!